Música Una vez te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches sin tiras Porque vas a ponerte en la calle, mirada y terminas vendiendo tu vida Música Y yo te dije, miento lo que dices, no ves que la vida es como un colombio Música Cuando el sube se siente bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho Música Que lo vengas Música Hoy te encuentras perdido, vendiendo tu vida, y yo muy contento Música Que lo vengas Música Que tus cuerpos se siente, y que de repente, se vaya vendiendo Música 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 Hoy te encuentras perdido, vendiendo tu vida, y yo muy contento Música 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 Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo llevan y llanto